Desarrolla los siguientes productos, bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como pueden ver en su pantalla, se darán cuenta de que como este binomio, aquí lo tenemos negativo, el segundo término de este binomio, entonces lo vamos a expresar como una suma. Entonces decimos, corchete, y vamos a hacer lo siguiente, decimos 4x más, y este término lo vamos a dejar en paréntesis, expresado como una suma, cerrado, y este solamente lo volvemos a copiar. Luego decimos, vamos a efectuar el producto de la siguiente manera. Este primer término lo vamos a multiplicar primero por este, y luego por este, teniendo en cuenta la ley de los signos. Primero lo vamos a dejar planteado, decimos 4x por 3y. Aquí se sobreentiende que es positivo, ¿verdad? Entonces decimos, más 4x por 8. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con este. Decimos, más, menos 6, ¿por quién? Por este, estamos haciendo por este, luego vamos por este, más, menos 6, por 8. Ahora, como es positivo, pues lo dejamos así, no hay necesidad de ponerle el signo positivo. Ahora, aplicamos la ley de los signos, y vamos a decir, aquí se sobreentiende que es positivo, y también aquí. Decimos, más por más, da más. Este término nos va a quedar positivo, por lo tanto no hay necesidad de ponerle el signo. Ahora, 4x por 3 es 12, x por y es xy. Ahora, aquí se sobreentiende que es positivo, vamos a decir, más por más da más. 4x por 8 es 32x. Ahora, decimos, más por menos da menos, y menos por más da menos. 6 por 3 es 18y, y más por menos da menos, y menos por más da menos. 6 por 8 es 48. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si ustedes observan, se darán cuenta de que no hay término semejante, por tal razón, la respuesta les va a quedar de esa forma. Continuando con la explicación, pues nos echamos el mismo piquete, mi asistente, ¿qué te parece? Vamos a dividir la pizarra aquí, chicos, y decimos, ¿este término es positivo? Bueno, lo volvemos a copiar. Ahí lo tenemos. Ahora, y como este es negativo, entonces lo vamos a expresar como una suma de la siguiente manera, de que nosotros digamos así. 8y más, y vamos a poner en paréntesis, menos 1. Y se encuentra ya expresado como una suma. Ahora decimos, vamos a efectuar este primero con este, y luego con este. 7x por 8y. Aquí se subentiende que es positivo, ¿verdad? O podemos decir lo siguiente, chicos y chicas. Hay que tener presente que este es positivo, ¿verdad? No hay que perder de vista eso. Luego vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, más por más, da más, y me queda 7x, ¿por quién? Por menos 1. Ahora, hoy vamos este con este, y luego con este. Decimos más el 9 por 8y. Y luego vamos con este, vamos a decir, más por más, da más, me va a quedar más, 9, paréntesis, menos 1. Ahora, luego, ¿qué vamos a decir? La ley de los signos, se solo entiende que son positivos, decimos más por más, da más, me va a quedar positivo este término, por tal razón no hay necesidad de ponerle el signo positivo. Y decimos, 7x8, ¿cuánto es mi asistente? Ah, este está con los dedos, está contando, nombre mi asistente es 56, x por y es xy. Ahora, más por menos da menos, 7 por 1, 7x. Aquí se solo entiende que es positivo el 8, entonces decimos más por más da más, y 9 por 8 sería, ¿cuánto sería? 72 que, y. Luego, más por menos da menos, y 9 por 1 es 9. Y si ustedes observan, chicos, se darán cuenta de que no hay término semejante, por tal razón. Así nos va a quedar la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!